Suenan las campanas, la alegría comenzó y los cascabeles que replican emoción Es la Navidad, hay la Navidad que nos llena de felicidad Busca a tu familia, ya empezó la fiesta y nos quedaremos hasta que amanezca Es la Navidad, hay la Navidad que nos llena de felicidad María Adela contigo, María Adela contigo Hola, hola, buenas noches, bienvenidos sean todos en este tiempo de la Navidad Gracias por acompañarnos una vez más, a pesar de que estamos en un tiempo de Navidad Estamos contentos por este lado, por otro lado no podemos dejar de lamentar Lo que está ocurriendo con las lluvias aquí en nuestro país Pero confiados en Papá Dios, de que no solamente serán pérdidas materiales Que eso se consigue y que se cuiden mucho, que se protejan todos aquellos en las zonas de Santo Domingo, del Este Que la vida es lo más importante, dejar de lado todo lo que se esté cayendo, lo que se esté mojando Y vamos a cuidarnos confiados en Dios, de que todo va a salir bien, que las lluvias van a cesar y que no habrá pérdidas humanas Ustedes y ustedes, mi chico, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, María Adela, aquí estamos nuevamente como cada sábado y hoy que estamos como siempre de Navidad Feliz, a pesar de tantas cosas que están pasando, pero la vida continúa y hay que seguir siempre con esa fe en Dios Así es, Emanuel, nosotros contentos de que ustedes estén en sintonía con nosotros como cada sábado de 6 a 7 de la noche Agradecer a todas las personas que siguen en sintonía y que me dan mi mensajito ahí después que salimos del programa Muchas gracias por su fiel sintonía Feliz y contenta de estar acá en el programa Marianela Contigo en mi época favorita, Navidad Y como comentó Marianela, claro que sí, precaución a todas las personas de Santo Domingo para que se cuiden en casita Así es, yo tuve una semana muy activa, ya ustedes me contarán lo suyo Yo anoche estuve en el Gran Teatro del Cibao, la presentación, en la celebración más bien del 42 aniversario del periódico Camino Quiero felicitar a Polina Ramos, a nuestro amigo comunicador que tiene muchos años dirigiendo ese prestigioso periódico de Católico La verdad es que allá la pasamos muy bien porque pudimos disfrutar de Robert Guzmán Robert Guzmán, ya saben, ese muchachito bello que ganó el Gideality en el show del mediodía Y que estuvo con nosotros aquí, pero también el son de queca, esas parejas maravillosas dieron esas demostraciones de cómo bailar el son De la forma más efectiva, bonita y elegante Y Fausto Rey, señores, cuántos seguidores, ustedes no estaban nacidos en esa época Pero Fausto sigue cantando tan bonito, decía que tiene 72 años Y el hombre está como el primer guandú, Dios mío, jovencito Así que felicitamos a Polinar, felicitamos a Fausto que nos hizo pasar una noche fenomenal ¿Ustedes, mi chico, dónde estuvieron? Bueno, María Lila, estuvimos ahí gracias a la invitación, ¿verdad que sí? De sonriente Creo que nos mandó la invitación a todos nosotros Y nos invitaron a ese gran lanzamiento, ese cóctel Que estuvimos ahí en la, en Camp Davis, el restaurante hermosísimo En la montaña con ese frito, María Lila Ahí estuvimos gracias a la, también a la Asociación Dominicana de Restaurantes Aderes Y también a la Asociación, a la, a la Unión Gastronómica de Santiago Eucasa, Ugasa Que ofrecieron ese cóctel para anunciar, María Lila, otra versión más De restaurante WIC Santiago Ahí estamos viendo fotografías Santiago se está expandiendo, chicas Ay, pero están muy bellos para allá Ay, sí, representando, como si Claro que sí Bueno, estamos viendo ahí parte de lo que fue la actividad Donde nos dieron a conocer que más de 20 restaurantes se unirán a esta segunda versión Y qué bueno que se esté expandiendo la cultura gastronómica a nivel de Santiago Así es Muy bien visto esa actividad Del 20 al 26 se estará expandiendo esta actividad Donde los restaurantes van a mostrar sus recetas Exquisita para todos ustedes Qué bien, es como una especie como de feria Así es Exacto En cada restaurante que van con su chef Van a preparar un plan, un plato exquisito A los que vayan a visitar ese restaurante Muchísimos restaurantes estarán No a la parrilla Muchísimo, muchísimo Que nosotros probamos y eso está riquísimo Nada, yo estaba viendo y se me hizo la boca A esta hora Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, señores, esta noche es Miss Universo Ay, ay, ay Por eso estamos así como bonitica, Mariana Oye, esta reina Tenemos fe de que le vaya muy bien A las 8 y 30 en color visión Así que vamos a ver un poquito Ese traje espectacular que le hizo Leonel Lino Ay, sí Mariana Danwi Miren eso Vamos a darle audio Mariana Danwi Vamos a darle audio Ay, qué bella Ay, qué bella Ay, sí, sí Espero que le vaya muy bien También la verdad que como decía Me impactó ese traje que le hizo Leonel Lino Mucha gente dice que no es típico Bueno, con el plátano power Si no es típico Claro, moña Con lo que hay que el plátano es de nosotros El mango, claro que sí El mango, ¿verdad que sí? No se representa O sea que está bellísimo Eso es lo importante Señores, yo como que cada año No puedo dejar de apreciar Y de recordar el coro gracias De Corea del Sur Ay, me gusta, me gusta Me encantó ese concierto exclusivo Que me enviaron hace dos años Para que yo lo transmitiera Recuerdo que fue una obra completita Así es Y esos muchachos Dios mío, no, no, no Esos cantantes Me fascinan Así que vamos a ver Feliz Navidad Con el coro gracias De Corea del Sur Vamos a disfrutarlo Vamos a ver Adelante Adelante Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 de verdad que algo que agradezco mucho a Mayer y a Francisco, siempre ha sido la calidad con la que me han tratado y la distinción, hemos y seremos siempre familia, yo entiendo que ya son 11 años, debo hacer otras cosas y vamos a ver con qué nuevo puedo venir, pero de verdad que siempre agradecido, porque si hoy por hoy yo soy José Ceballos, un productor de televisión que quizás no tiene la gran trayectoria, pero que sí ha sabido trabajar con respeto, yo se lo debo a Francisco Vázquez y a Mayer y a Francisco Vázquez. Fernando Fernández y a cada una de las personas que me han dado una oportunidad. Qué bueno, o sea que eso se ha notado, yo siempre lo noté, ya que éramos vecinos tantos años aquí, yo veía ese trato, de verdad que sí, pero ¿tienes planes entonces ya inmediatos? Tú sabes que Marianela, yo me distingo por siempre soñar y tengo unos proyectos en carpeta que me gustaría realizar, siempre he trabajado para otras personas, ahora quiero hacer algo que sea mío y vamos a ver si venimos con un proyecto de temporada por aquí, por Teleuniverso, si el señor Amaury... Ahí está la primicia, ahí está la primicia. Pónganme eso de nuevo, la noticia está buenísima, me encantó, pero vamos a ver esto, donde te estabas ahí lanzando... Ok, mira, te cuento, yo recientemente estoy participando de unos talleres de liderazgo que se llama Acrecer y ahí nos están formando para ser líderes, para vencer miedos, para vencer los apegos y una de las actividades más chulas que tiene el proceso se llama Fuego y Soga, eso fue Soga, donde te suben a un temido poste de poder, tú tienes que subir como aproximadamente ese poste que tiene como cinco pisos, subirte, todo es con máxima seguridad. Pero una prueba de batalla. No, claro que sí, ahí se postearon señoras hasta de 60 años. Marianela, todavía es... Así que anímense, así que anímense y participen, de verdad. José, bueno, yo sé que ustedes tienen inquietudes, pero ¿estuviste con Brenda un tiempo también? Sí, junto con Brenda yo estuve en su programa y para mí fue muy gratificante, ¿sabes por qué? Porque una de las primeras personas cuando yo vivía en Santiago Rodríguez, que yo conocí así famosa, fue a Brenda, y yo un día le dije, miren, en algún momento yo voy a trabajar con usted. Cuando llegué, toqué las puertas de su empresa, no se me abrieron y ya luego entonces ella vino donde mí para que trabajáramos y es una de las figuras que yo también dentro del medio quiero, respeto y agradezco, porque siempre me distinto. Pero yo tengo la inquietud, ¿con cuarte hasta ahí? Porque no siempre todo es color de rosa. No, si usted supiera, Marianela, que yo no tengo problema con todo el mundo, a mí todo el mundo me quiere. ¿Te ha llevado bien con todos los conductores? Sí, todo el mundo me quiere, simplemente yo entiendo que... Cuando tú tienes tus ideas, ellos tienen otras, porque yo me imagino que... No, no, simplemente yo soy de los profesionales que entiendo que cuando ya yo no doy más para un proyecto, yo digo, yo por aquí es que voy. Entonces ahora estoy enfocado en como en casa, tengo tres años ahí, súper feliz con la oportunidad que me ha dado Francisco en su momento, luego que él salió de la producción, Elisa, Don Amaury, de verdad que me siento muy cómodo con el equipo, con el elenco que tenemos y somos una familia, una familia donde se pelea, una familia donde todo el mundo ve, porque imagínese, o sea, yo en mi caso veo a mis compañeros de trabajo más que mi propia familia. Entonces siempre tenemos que tener un ambiente laboral chulo. Qué bien. Una producción de José Ceballos, siempre he escuchado cada vez que hay un programa o algo parecido, tu nombre es resaltado en sus programas. Pensaba que era un señor ya... José Ceballos. Un muchachito de 32. Con swing, con swing, me gusta tu swing. Cuéntame, ¿qué ha sido lo más difícil como productor preparar ya sea un artista que vino de renombre y el momento? Tú de los artistas también. Cuéntame. No, mira, yo siento que para mí lo más difícil y comparado con lo que estamos viendo hoy en día con las olas de view y eso es mantener la calidad. Sí. Yo siempre me voy a distinguir y siempre le digo a mis talentos, a mí no me importa cuántos views tenga esto en YouTube, en las redes sociales. A mí lo que me interesa y me importa es que el contenido que yo estoy haciendo genere educación, genere credibilidad y que tú, la una, dos, tres personas que nos vean, se lleven algo de eso. Entonces, yo respeto a todo aquel que se monta en las olas de los views, que se cree estrella, que se cree celebridad, que le deja su dinero perfecto. Yo no lo, o sea, no lo cuestiono en lo absoluto. Ahora, si usted va a hacer algo dentro de los medios de comunicación, distíngase siempre por hacer algo que lleve calidad. Qué perdón. Eso es así. Pero lo más difícil, me dijiste, ¿cuál sería? No, mantener la calidad dentro de todo eso que se está mirando. Ah, a pesar de una producción especial. No es fácil trabajar a veces con los artistas, sobre todo con los nuevos. Yo, por lo menos la experiencia que yo tengo, yo son más asequibles a aquellos que ya tienen fama, que son conocidos. A veces los nuevos dan un poquito de trabajo. Mira qué pasa. Lo que pasa es que el nuevo, cuando está en su apogeo, se siente estrella. Sí, sí, sí. Siente como que esa cosa. Y no lo podemos culpar, porque están viviendo su proceso de su fama. Pero luego cuando se traigan, entonces quieren venir a rezarir, que esto y que lo otro. Pero yo entiendo que de eso se trata el medio. Sí, sí. El medio es un arma de doble filo y la gente lo ve muy lindo fuera de las cámaras. Pero detrás, cuando tú llegas, tú tienes la oportunidad de subir o de caer. Porque hay mucha gente que se lleva de que yo tengo fama, de que yo tengo estrellato, de que yo esto, de que yo lo otro. Y después se traigan y están durísimos. Pero muy duro. Y que conocemos unos cuantos. Ay, ay, ay. Ya tú sabes bastante. O sea, de mi parte quisiera como adentrarme a la parte más personal. Tu familia, ¿qué tal la aceptación cuando tú cambiaste de carrera? Como mencionaste, ¿fue al inicio difícil? Ay, ay, ay. Lo imagino. ¿Lo aceptaron? ¿Cómo fue? Es que eran esos muchachos y después de esos cuatro. No, mira, tú sabes que yo un día llegué a mi casa y me recuerdo cómo era mismo. Y le dije, mami, mira, no sé si tú te vas a poner brava conmigo o lo que sea, pero esto no es lo mío. Y al principio fue un poquito difícil para ella, pero ya después ella se acostumbró y es mi fanática número uno. Yo siempre he dicho que cuando tú estás alineado a tus principios y a la calidad de educación que tú tienes, tú con eso cuentas para hacer las cosas bien. Y mi familia me ha apoyado al 100%. Qué bien, hablando de familia. La felicidad, me imagino. ¿Cómo dice la felicidad? Cuando vieron la felicidad que le daban. Sí, no, la aceptaron. Vamos a ver esta imagen que me encantó. ¿Cuál será? Vamos a ver. Vamos a ver. David, por favor. Vamos a ver. A mi abuelo. Sí, mira, mi abuelo Agustín cumplió 100 años recientemente y significa mucho para mí, de verdad. Yo llevo el mismo nombre de mi abuelo, José Agustín, y es en su honor, y de verdad que para mí es muy gratificante saber que una persona de familia, o sea, sea mi abuelo con todos los valores que yo pueda tener, y para mí es súper gratificante. Y agradezco a Dios y a la vida la oportunidad por mi abuelo y por cada ser humano de mi familia que me ha regalado. Qué bello, eso en Sabaneta ya. Sí, eso es un campo de Sabaneta que se llama Barigón. Ay, Dios mío, qué belleza. Cuando la vi, digo, ay, qué ternura. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Graylin Martínez. Conocí un poquito de tu historia también en la plataforma Encuentros Interactivos que te hicieron una entrevista. Me gustaría saber cuáles otras áreas te gustaría explorar y por lo menos tres datos curiosos de José que el público todavía no conozca. Mira, tú sabes que yo estudio producción de cine y televisión, entiendo que el cine es una de las áreas que me gusta explorar, pero me gustaría explorar, pero tú sabes que los rodajes de cine son como muy estrictos en tiempo ahora y eso, entonces como que la otra noche y yo, si no fue una fitecita, como que no somos, pero en lo adelante me gustaría. Y tres datos curiosos, la gente me ve flaquito, yo como demasiado, quema, me encanta viajar, y otra cosa es que yo soy de los que le mucho. Sí, me encanta la lectura, me encanta la lectura. Pero eso se nota. Se nota cuando va. Sí, me encanta la lectura. Qué bien. Y le tengo miedo a los ratones. ¡Ay, ay, ay, yo también! Yo voy ahí en ese clan, no lo puedo ver ni en comerciales, ni en revistas. Ni en pinturas. Ya sabe producción, el Día de los Inocentes traigo un ratoncito. Para que se le quiten miedo ese otro reto. José, ¿has hecho trabajos a nivel internacional y contacto con cadenas aquí, he visto, ¿qué has hecho? Bueno, les cuento y les voy a hacer rapidito. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el año 2014, creo, 2015 con Telemundo, y esa oportunidad no me llegó. Yo la busqué. Y con esto quiero ser muy certero a ustedes y a cada joven. Sí, es bueno que tú. Yo vi que en ese entonces, Rachel Díaz, conductora del programa Levántate, en ese entonces, creo que era un nuevo día, ella posteó una foto y puso con mi productora Lineth Colón, a quien agradezco porque el día de hoy no la conozco y me regaló la mejor oportunidad laboral de mi vida. Y yo le mandé un mensajito por Twitter y le dije, mira, hola, mi nombre es José Ceballos, doctora de la Orden en República Dominicana. Yo lo mandé, ella me devuelve para atrás y me dice, mira, si me hubieses escrito antes, estábamos buscando a alguien, pero te tendré pendiente. Yo me olvidé de eso y un día yo me levanto y veo un mensaje de ella y me dice, mira, vamos a tener la asignación especial de Daniel Sarcos, conduciendo el soberano. ¿A ti te gustaría trabajar con nosotros? Yo no le pregunté cuándo me iban a pagar. Nada, nada, nada. Yo no le pregunté los días, yo no le pregunté nada, yo simplemente le dije que sí, a ellos les gustó lo que hicimos, en esa ocasión trabajamos premios soberanos, hicimos una nota con Don Johnny Ventura, duramos, o sea, un día completo. ¡Qué experiencia! No, fue una experiencia gratificante, imagínate, nosotros duramos como 12 horas grabando Don Johnny Ventura para sacar una nota de 2 minutos 20 segundos. ¡Dios mío! La nota fue tan buena que nos dieron una segunda parte y ahí me dijeron que sí, me gustaría seguir colaborando con ellos y yo les dije, pues sí. Entonces de ahí se abrieron otras nuevas oportunidades con la cadena Hola TV, donde productores de Telemundo pasaron ahí con Univisión y así se ha mantenido el coqueteo. Señores, ese es José Ceballos, nos paramos, nos paramos para despedirnos. ¡Ay, yo te amo! ¡Por favor, el tiempo se va rápido! ¡Ay, qué tío! José, gracias. ¡Que sigas, José! ¡Muchas bendiciones! ¡Gracias! ¿Una foto para allá? Sí, sí, sí. Posando allá. ¡Gracias! ¡Que sigan los éxitos! ¡Pausa! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 y continuamos cantando al que seguimos hasta el año nuevo Marianela contigo y continuamos cantando hasta el año nuevo Marianela contigo y ahora voy a hablar de algo que aquí a todo el mundo le encanta ya ustedes saben de que voy a hablar de Rancho Chito de Rancho Chito Restaurar miren eso ya se acerca la cena del pavo la cena de acción de gracias que a mi me encanta esa tradición esa si la vamos a copiar porque eso es unirnos en familia eso es dar gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos regala cada día y la cena de navidad por supuesto está en Rancho Chito Restaurar 276-809-276-0000 800-809-276-0000 si la quieres allá tienen diferentes lugares en interior, en exteriores pero también si la quieres en tu casa te la preparan con muchísimo gusto la cena más exquisita es la de Rancho Chito Restaurar así es Mariela como cada sábado quiero recomendar a toda la gente que siempre me escribe me llama ¿de quién viste? visto de caballeros trajes elegante aquí está como esta noche este traje verde hermoso gracias a de caballeros trajes elegante ahí está en la avenida Argentina frente al Bravo con estrella saldala de caballeros trajes elegante para bodas cumpleaños ahora en navidad confecciona tu traje en de caballeros trajes elegante y también quiero invitarte al Instituto Eli Instituto Eli con más de 27 años de experiencia aprende inglés rápido y fácil Instituto Eli está ahí en los jardines metropolitano haz como yo aprende inglés en el Instituto Eli chicas por supuesto yo quiero pues recomendarte a que o invitarte a que regales flores todos los días son buenos para tu obsequiar unas flores así que te invito a pasar por Adrián Floristería ellos tienen un 20% de descuento para todos ustedes la magia de las flores Adrián Floristería al 809-337-2976 Adrián Floristería y yo ustedes quiero hablarles de esta casa de campo bellísima esta casa campestre que está en Sabana Iglesias ahí tú puedes vacacionar ahora en Navidad con este frito tan bueno en la montaña así que si estás recibiendo visita y no quieres ser reguero en casa te recomiendo esta casa de Sabana Iglesias tú puedes llamar al 809-848-4999 para que hagas la reservación te repito para que anotes 809-848-4999 es Villa Las Carmen ahí en Sabana Iglesias Manuel así es siempre siempre cuando usted vaya al salón cuando vaya a buscar el mejor producto es Kuni Hair Kuni Hair son los mejores productos naturales del cabello Kuni Hair ahora te regalan un 25% de descuento atención chicas y chicos también desde el 18 de diciembre o sea hoy 18 desde hoy hasta el 18 de noviembre a diciembre ahora sí están regalando un 25% de descuento llama a Griselda a ver los números que están en pantalla ahí comunícate con ella para que adquiera tu kit de Kuni Hair ahí están productos naturales para la caída del cabello hidratante para rizos ahí está Kuni Hair ahí están los números en pantalla 849-265-4840 y 849-353-5303 llámate a Griselda para que pida tu producto con un 25% de descuento Kuni Hair muy bien yo esta semana estuve pues trabajando en la conducción de una importante rueda de prensa aquí en el Hotel Matún de Santiago me refiero a nuestros amigos de Zahoma empresarios la parte pues empresarial de Zahoma los que están allá y tenemos imágenes por ahí los que están allá y muchos que viven en Estados Unidos vinieron a compartir con los amigos de la prensa de Santiago sobre todo en el área noticiosa porque están preocupados por la falta de agua en San José de las Matas señores que situación están viviendo los hogares de San José de las Matas ellos preocupados vinieron aquí para hacer un llamado al presidente de la república porque necesitan construir un acueducto tuvimos la presencia de Francisco Antonio Abreu presidente de la asociación pro desarrollo de Zahoma el padre Manuel Segura de la iglesia católica estuvo por aquí también el señor Eulogio Cruz representante comerciantes de Zahoma Melvin Aracena presidente de la asociación de comerciantes también la presencia de Andrés Visonó presidente del consejo pro construcción de acueducto de Zahoma tenemos que ponernos en lugar de ellos y también pues recibimos al ingeniero Pedro Esteves de la federación de la junta de vecinos y la verdad que nos ponemos en lugar de esta gente y debemos entender la situación que está pasando el pueblo de Zahoma el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza como le decía Leonardo de Vinci ustedes saben muy bien que el agua es vida entramos aquí para que podamos escuchar entonces al señor que nos dio las palabras ya dando toda la información acerca de cómo es la situación allá el señor Andrés Visonó quien es el presidente del consejo de pro construcción del acueducto de Zahoma vamos a ver la presentación formal que nos hacía realmente más grande de la república dominicana con una población de 45 mil 628 habitantes se encuentra inmerso en una crítica situación de escasez de agua potable a pesar de ser la fuente de nacimiento de importantes ríos como Bao Agua Amina Magua y Noa que abastecen de agua Santiago Moca y contribuyen significativamente al suministro de la región de la línea noroeste sus propios residentes enfrentan la carencia de este recurso vital ubicado en plena cordillera central el municipio de San José de las Mata juega un papel esencial en la producción de agua para la hidroelectricidad que se utiliza en gran parte del país así como el riego de la línea noroeste sin embargo resulta alarmante que a pesar de su contribución al nivel nacional los habitantes locales se ven obligados a enfrentar la escasez de agua potable en sus hogares a pesar del creciente turismo que viene a disfrutar de nuestros paisajes y ríos nosotros no tenemos agua potable a pesar de nosotros ser uno de los municipios que más recibe remesa del extranjero aportando a la economía del país nosotros no tenemos agua la falta de acceso a agua potable afecta a los residentes de manera directa la institución instituciones más representativas del municipio incluyendo la iglesia católica la asociación para el desarrollo de san jose de las mata la federación de juntas de vecinos de zahoma y la asociación de comerciantes de la sierra se unen en un llamado urgente a la presidencia de la república para que intervenga y facilite la construcción de un acueducto que resuelva esta problemática los habitantes de san jose de las mata de zahoma ya no pueden soportar la falta de agua potable y la colaboración de las autoridades es esencial para garantizar un acceso adecuado a este recurso básico en el día a día de la comunidad se espera que con el apoyo necesario del señor presidente de la república la población pueda contar con este preciado líquido ya vieron ustedes zahoma pide agua y es muy justo que el presidente de la república pues atienda este llamado importante porque sin agua definitivamente no hay vida y espero y agradezco a ese grupo de periodistas de los diferentes canales de santiago y otros que tienen influencia vienen de santo domingo tienen sus sus aquí sus contactos aquí para transportar la noticia vamos a decir para emitirla desde allá así que gracias a todos que acudieron a ese llamado por la invitación que le hicimos y espero que esa noticia sea difundida por todas partes nos unimos a nuestros queridos amigos de zahoma y espero que eso se dé rápidamente y manuel me decías que quería decir algo así es marianela lo están viendo de estados unidos mi tía iris francesca y también hany hany iris y francesca un abrazo fuerte que está en sintonía con este programa así que se le quiere mucho muy bien yo por mi parte quiero hacer un anuncio importante para el centro de belleza donde tengo tantos años asistiendo están necesitando una peluquera así que anímate si quieres trabajar en un centro de belleza con muchos años de experiencia en el 809-583 809-583-1780 ya llega desde la oficina 809-583-1780 tú puedes llamar el martes porque los lunes allá pues se hacen otros trabajos internos 809-583-1780 peluquera manicurista pedicurista lo que tú hagas así que ya lo sabes decíamos al inicio que nos unimos nos unimos de verdad profundamente a los dominicanos que están pasando un momento difícil verdad con esta situación del agua de tantas lluvias y personas que tal vez no tengan la facilidad de protegerse pero si hay que cuidarse hay que dejarle de lado lo material y tratar de cuidar nuestras vidas y de proteger a nuestras familias lamentamos mucho pero espero que papá Dios pues nos proteja hasta ahora no hay vidas humanas que lamentar nos vamos a una pausa chicos y retornamos en este tiempo de la navidad no se vuelva ya volvemos la mañana navideña no se acaba nadie no se acaba contigo y continuamos cantando al que seguimos hasta el año nuevo y continuamos cantando este año nuevo y Mariela contigo Emanuel chica vengan para acá Emanuel para que nos dé detalles de tu taller de comunicación hay que hacerlo hay que hacerlo ok vamos a ver vamos a ver pues bien Mariela tú sabes que cada cuéntanos como va todos los años presentamos un taller ya llevo siete talleres donde usted es una de las maestras que siempre nos acompaña claro que sí y bueno esta vez vamos a hacer este taller de comunicación y maestría de ceremonia se pospuso por las aguas también en el día de hoy que empezamos pero lo pasamos para el 25 el día 2 y terminamos el día 9 sé que algunas personas no estaban preparadas para el día 9 pero aunque sea entregamos el certificado y hacemos ahí una bulla y entregamos hacemos un resumen para el día 9 que es donde se va a entregar el certificado entonces vamos a ver de qué hora qué hora dónde vamos a dar los detalles es en el salón parroquial de la Altagracia ahí está al lado de la Altagracia que es el salón parroquial es de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía un taller riquísimo de mucho aprendizaje estarán invitadas Larimar aquí con su experiencia comunicacional y como egresada de uno de esos talleres porque ahí también podía ir Larimar así que la oportunidad de estar en los medios igualmente mi querida Ginny Martínez también estará ahí y nuestra querida Milagro Méndez Milagro Méndez que dijo que sí allá estaré dijo Milagro que va a estar dando algunas pautas como locutora del año excelente locutora como experiencia y todo lo demás así que hasta ahora hay como más de 15 personas que dicen que sí que sí pero que tienen que apuntarse porque no es que sí eso me gustaría preguntar ¿cuánto la gente se puede inscribir y cuánto es el total de taller? eso sería bueno así es son 500 pesos para ocuparlo porque mucha gente dicen que sí de boca pero hay que apartarlo con 500 pesos y hay una inversión de 2.500 pesos que se va a dar para que incluye el certificado el refrigerio al final igualmente vamos a entregar todos los materiales digitales como hacer una maestría de ceremonia para cumpleaños para boda que la gente ya de ahí saque provecho de la maestría de ceremonia y pueda hacer maestría de ceremonia en otros lugares y si me preguntan vamos a ver los detalles también de cuánto se puede cobrar porque hay niveles marianela para cobrar me están preguntando y esto lo vamos a hacer allá porque hay niveles para eso el aprendiz el que está todavía el intermedio el profesional el tipo de maestría que sea así que es un taller que va a aprender esos 5 puntos vamos a dar también los 10 puntos de cómo conectar con el público que la gente pueda conectar con el público también la gente se me pregunta sobre el miedo escénico el miedo escénico señores todos los días hay que practicar y qué bueno que el taller de 3 días porque vamos a ponerlo a hacer entrevistas vamos a que ponga a presentarse un artista igualmente va a desdoblarse porque ese es cuando se pierde el miedo escénico y prepararse porque cuando estás preparado eso te da un empoderamiento una fuerza y eso te permite expresarte con seguridad pero cuando no te preparas para las maestrías y te pasa un imprevisto entonces los nervios te traicionan se nota se nota hay que documentarse tener conocimiento Maranela siempre hay que leer allá vamos a leer en voz alta vamos a leer con otras prácticas que tenemos allá también pero hay que leer hay que leer y es una de las herramientas que vamos a utilizar en el taller pues el tiempo si hay vamos a recordar el contacto el contacto es 829 mi teléfono 578-5163 829-578-5163 y mi Instagram PegueroOficial bueno ya saben ustedes yo les recuerdo que en el centro de belleza necesitan una especialista en belleza 809-583-1780 llámate a doña Eri que espera por ti y te va a atender con muchísimo cariño terminamos nosotros esperando en papá Dios que nada más lo ocurra en la República Dominicana y entonces vamos a terminar con el coro gracias a esta gente me encanta buenas noches nos vemos la semana próxima vamos a disfrutarlo vamos a verlo vamos a ver ahí sí chingale Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Ching, 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 ching Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh Hold up to sing, oh, let it guard your name Play some battery, make it feel it right What fun it is to ride and sing, a sleigh is on delight Oh, 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 oh Chim, 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 chim For the wind, oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Ching, 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 ching all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Now the ground is wide, go eat while you're young Take the nurse tonight, and sing this game song Just get up, activate, to fight him for his feet Then hitch him to an open sleigh And a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bass, jingle bass, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open Chim, 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 chim For the wind, sleigh Oh, no, bueno, ya, ya se pueden, ya nos fuimos ¡Gracias!